Buenos días hermanas, bienvenidas a nuestra reunión de entre amigas, les saludamos y nos da mucho gusto poder nuevamente saludarles, poder nuevamente estar aquí sirviendo a Dios, ¿verdad? Vamos a empezar con nuestro tiempo de alabanza, yo espero que de verdad este tiempo pueda ser de bendición para cada una, que podamos valorar el hecho de estar juntas, el hecho de congregarnos, pero que también podamos disfrutar estos tiempos en los que no podemos estar solos, perdón, no podemos estar juntos, pero que aún solos podemos alabar a Dios y podemos adorar su nombre. Vamos a empezar con este tiempo de alabanza. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti oh Cristo, en ignorancia, Señor, me diste vida estando muerto en mis pecados, eres tan misericordioso, me amaste tanto. Bien Señor, gracias Padre porque nos amas Señor, le damos las gracias a ti Señor en este día, vamos a decir, celebro el día Señor, celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar, me hiciste justo ante tus ojos Señor, es un privilegio inmerecido estar en paz gracias contigo herido fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención, gracias Cristo por tu gran amor, gracias Señor, en la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti, gracias eterno, derramaste Dios, puedo entrar a tu presencia para adorarte Dios. Así es Señor, queremos entrar a tu presencia, Padre para adorarte Señor. Vamos a decir, yo vivía en este mundo, yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti oh Cristo, en ignorancia, me diste vida estando muerto en mis pecados, eres tan misericordioso, me amaste tanto. Celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar, me hiciste justo ante tus ojos Señor, es un privilegio inmerecido estar en paz contigo herido fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención, gracias Cristo por tu gran amor, en la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti, gracias eterno, gracias eterno, derramaste Dios, puedo entrar a tu presencia, para adorarte Dios, gracias Cristo por tu gran amor, en la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti, gracias eterno, gracias eterno, gracias eterno, derramaste Dios, puedo entrar a tu presencia, para adorarte Dios, así es Señor, gracias Padre por tu misericordia Señor, celebramos el día Señor, que llegas a nuestras vidas Padre, amén. Así es, gracias Señor porque Padre solamente en ti tenemos salvación, verdad hermanas y vamos a seguir adorando a Dios y que realmente como les he venido diciendo, podamos adorar a Dios de todo nuestro corazón, sin esperar a alguien que esté ahí presente para poder guiarnos, sino que podamos aprender a meternos a la presencia de Dios, cada quien en nuestros hogares, vamos a cantarle a Dios. Vamos a decirle al Señor, como sacerdote, yo entraré a tu presencia, para adorar, es tu palabra, mi autoridad, es tu palabra, mi autoridad, y solo en ella, yo confiaré Señor. Sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y una vez más como sacerdote, yo entraré a tu presencia, para adorar, es tu palabra, mi autoridad, es tu palabra, mi autoridad, y solo en ella, yo confiaré Señor. Sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sí, Señor, queremos entrar en tu presencia y adorarte, Gracias, Señor, vamos a decirle, veo tu trono. Veo tu trono en resplandor, solo en tu gracia me acerco a ti, puedo adorarte, sentir tu amor, he sido limpio por la sangre de Jesús. Y dile al Señor, sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Así es, Señor. Así es, Señor. Amén. Amén, Señor. Así es, Dios. Queremos ser esa nación santa, Señor, ese pueblo escogido, Señor, por ti, Dios. Y, Padre, en esta hora, Señor, queremos, Padre, buscar, Señor, tu rostro, Señor. Queremos, Padre, adorarte, Dios. Queremos, Señor, entrar a tu presencia, Señor, como un olor grato, Señor, como un olor fragante, Señor. Padre, y buscar, Señor, tu presencia, Dios. Padre, que en este tiempo, Señor, de angustia, Señor, que pudiéramos estar viviendo, Señor, nuestra prioridad sea buscar tu rostro, Señor. Buscar tu presencia día a día, Señor, para que nos puedas llenar de tu paz, Señor. Queremos buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti, con todo mi corazón, según tu ordenanza, y no en mi razón. Dile una vez más. En mi razonamiento. Mira, Señor, purifícame, Señor. Purifícame. Cantifícame. Cambia mis otros viejos, derramame tu vino nuevo. Purifícame, 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 santifícame, derriba, Señor, derriba mis argumentos. Que se levantan contra tu voluntad. Así es, dile al Señor. Quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti, con todo mi corazón. Según tu ordenanza, según tu ordenanza, y no en mi razonamiento. Alza tus manos y dile al Señor, purifícame. Purifícame, santifícame. Cambia mis otros viejos, derramame tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos. Que se levantan contra tu voluntad, que se levantan contra tu voluntad. Dile, purifícanos, Señor. Purifícame, santifícame, santifícame. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos. Que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos, Señor. Derriba mis argumentos, que se levantan contra tu voluntad. Así es, Señor. Así es, Señor. Así es, Padre. Purifícalos, Señor. Santifica nuestras vidas, Señor. Padre, quita todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor. Quita todo aquello, Señor, que pueda estar estorbando, Señor. El que podamos acercarnos a tu presencia, Señor. Purifícalos, Señor. Derriba, Señor, nuestros argumentos, Señor. Padre, todo aquello, Señor, que nuestra mente, Señor, pudiera estar luchando, Señor, Padre, con acercarnos a tu presencia, Señor. Quítalo, Padre, quítalo, Señor. Quítalo, Señor. Padre, que nuestra alma, Señor, que nuestro espíritu, Señor, puedan estar, Padre, día a día, Señor, conectados con el tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que Señor, tú has estado limpiando nuestra vida en estos días, Señor. Padre, podemos ver aún, Señor, tu mano, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, veíamos, Señor, tantas cosas, Señor. Veíamos tanta delincuencia, Señor. Veíamos tanto homicidio, Señor. Y ahora, Padre, podemos ver que eso, Señor, ha menguado, Señor. Tú tienes un propósito para todas las cosas, Señor. Y creemos, Señor, que este tiempo, Señor, de estar en casa, Señor, es con un propósito, Señor. Y podemos verlo, Señor. Que tú estás purificando cada hogar, Señor. Que tú estás santificando cada familia, Señor, con tu palabra, Dios. Que en cada hogar, Señor, está, Señor, siendo formada una iglesia. Que en cada hogar está siendo formado, Señor, una familia que te busca, Señor. Y en este momento queremos buscarte a ti, Señor. Queremos, Señor, Padre, ser como ese siervo, Señor, que busca el alimento, Señor. Así queremos ser nosotros también, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Vamos a decirle al Señor, hermanas, alábale con tu corazón y dale gracias por todo lo que ha hecho en tu vida. Como el siervo, brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, red del Dios vivo, cuando me presentaré ante Dios. Como el siervo, brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, cuando me presentaré. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, cuando me presentaré ante Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios. Porque te abates, alma mía, y te turbas, con tu confianza solamente tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se hembra, besé, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Si es Señor, queremos buscarte a ti, Padre. Una vez más al Señor. Como el siervo, brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, cuando me presentaré ante Dios. Como el siervo, brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, cuando me presentaré ante Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios. Porque te abates, alma mía, y te turbas, con tu confianza solamente tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se hembra, besé, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Si el mar se hembra, besé, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Gracias Dios porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias Dios porque podemos, Padre, descansar en ti, Señor. Porque podemos confiar en ti, Señor. En que, Padre, aunque se escuchen las cosas mal, Señor, aunque Dios, el mundo pueda decir que las cosas van peor, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, Señor. Padre, que tú, Padre, con una sola palabra, Señor, puedes calmar la tempestad, Señor. Confiamos, Señor, en que todo esto, Señor, está bajo tu control, Señor. Y que nada de esto, Señor, ha estado fuera de tu dominio, Señor. Y por eso, Señor, como hijos tuyos, Señor, podemos estar tranquilos, Señor. Porque sabemos, Señor, que aunque esta situación pudiera alcanzarnos, Señor, es con un propósito, Señor. Aunque pudiéramos caer, Señor, en enfermedad, Dios, tú, Señor, estás con nosotros, Dios. Tú nos tienes, Señor, de tu mano, Dios. Trae paz, Señor, trae tranquilidad, Señor. Quita la angustia, Señor, de tus hijos, Señor. Dependemos solamente de lo que tú quieras hacer en nuestra vida, Señor. Padre, que lo que el mundo pueda decir no afecte, Señor, nuestra mente, Señor, no traiga confusión, no traiga temor, Señor. Sino que estemos escuchando solamente tu voz, Señor. Que estemos escuchando solamente tu palabra, Señor, y lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. No permita, Señor, que entremos en el pánico, Señor, de este mundo, Dios. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu poder, Señor. Confiamos en tu soberanía, Señor, cada día, Padre, de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Bendito eres, Señor. Amén, Señor. Y amén, Dios. Así es, hermanas. Pues estemos confiando en el Señor. Estemos solamente escuchando su palabra, hermanas. Dejemos de escuchar cosas que traigan temor a nuestra vida. Dejemos de estar, hermanas, viendo lo que la gente está hablando. Escuchemos la palabra de Dios, alimentémonos día a día de lo que Dios quiere darnos a nosotros. Y bueno, vamos a preparar nuestro corazón para este tiempo de palabra. Vamos a preparar nuestro espíritu. Pues, ¿cómo están, hermanos, hermanas? Estoy en una reunión entre amigas. Usted dirá, ¿por qué está el pastor? Bueno, doy gracias a Dios porque mi esposa me invitó a participar en esta serie que está llevando acerca del rol de la mujer. Y bueno, hace ocho días acabaron lo que es el rol de la mujer. Iban a empezar con el rol del varón, el rol del esposo. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y me va a tocar a mí dar este rol del esposo. Y bueno, hermanas, vaya por su esposo, siéntelo con usted. O si no ha llegado, cuando llegue, díale, el pastor tiene un mensaje para ti y póngale esta predicación. Bueno, hermano, quiero saludar a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Quiero saludar a Casa Oración Querétaro, Casa Oración Zumpango, a las misiones de Iscali, Tultitlán, a Colman y a todos los hermanos que nos están viendo y sintonizando por las vías digitales. Para mí es una bendición poder participar en esta serie que está llevando mi esposa. Y yo quiero hablar hoy del papel del esposo cristiano. Pero antes vamos a orar, acompáñenme a dar gracias, a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque es, cabe mencionar, Señor, que tanto yo estoy aprendiendo los principios como esposo, como padre y como pastor aún, Señor. Sigue bendiciendo la vida de cada uno. Habla a través de mi vida, que no sean mis principios, sino tu palabra a través de la vida de mi esposa y de un servidor, Señor. Te doy gracias por cada familia. Bendice, levanta a los que están enfermos. Dales fortaleza, trae sanidad, dales paz. Y gracias por aquellos que estamos en esos momentos sintonizándonos, Señor, por medio de las redes sociales. Habla a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues fíjese muy bien. Fíjese que en este tiempo, como de la pandemia, de estar en el hogar, yo creo que es bien importante empezar como varones a entender un poquito nuestro rol como esposos cristianos. Para mí ha sido una bendición estar aquí en el hogar en estos días, haciendo las diferentes transmisiones, grabando. Y yo puedo ver cómo el Señor tiene propósitos y planes, no tan solo sabiendo que todo esto apunta al final de los tiempos. No perdamos de vista que somos esposos, que somos padres y que aún dentro de nuestro papel de esposos somos amigos y amantes de nuestras esposas. Y yo quiero iniciar, hermano, hablando de un tema muy importante que es, en esta tarde, el tema que yo quiero iniciar es ser cabeza del hogar. Pero el tema general es el papel del esposo cristiano. Pero yo quiero hablar de lo que es ser cabeza en el hogar. Pero antes de entrar a nuestro tema, quiero leer un versículo que está en Efesios capítulo 5, verso 21. Y vamos a dar lectura a este versículo base. Efesios capítulo 5, verso 21. Estoy leyendo una versión diferente a la reina Valera. Y esta versión me gusta porque fíjense cómo empieza y qué dice. Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. ¿A quién se refiere? A los esposos. Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Luego inicia con las esposas que ya lo han visto anteriormente. Esposas estén dispuestas a servir a su esposo así como sirven al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el salvador del cuerpo. Así como la iglesia obedece a Cristo, también la esposa debe de obedecer en todo a su esposo. Esposos, amen a su esposa. Yo creo que ahí empieza nuestra parte. A partir del versículo 21, empieza nuestra parte y dice lo siguiente. Esposos, amen a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera santa. La purificó con la enseñanza de las buenas noticias y con el agua. Para presentarse a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin manchas, sin arruga, ni nada semejante. Escucha el versículo 28, varón. El esposo debe de amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció a su cuerpo. Y todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia. Porque formamos parte de su cuerpo. La palabra dice, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Este es un misterio muy grande porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ok. El día de ayer, mi esposa y yo tuvimos una plática muy larga que hizo que aún nosotros estuviéramos platicando de cosas del hogar, de cosas de familia, de cosas íntimas entre ella y yo. Pero fue un tiempo edificante, aunque también cuando uno empieza a hablar de los problemas, de las necesidades en el hogar, en la casa, tiende a ser también, si no tenemos dominio propio, si no sabemos recibir la edificación de nuestra esposa hacia nosotros como esposos, puede ser de ser un momento de edificación, puede ser un momento donde nos lleve a explotar, nos lleve a no tener dominio propio, a insultarnos. Pero debemos de tener claro, hermano, que nosotros debemos de aprender a servirnos el uno con el otro. Yo no voy a hablarle a la mujer en esta tarde porque mi esposa y Kenia han dado varias lecciones hacia la esposa. Quiero hablarle a ti, varón, y si tú, mujer, estás escuchando esto, pues también va a edificar tu vida. Y es muy especial, muy íntimo y tiene estos versículos que nos está hablando, aunque el Señor puso un ejemplo de Cristo hacia la iglesia, el contexto general, el contexto inmediato de lo que acabamos de leer es el vínculo matrimonial, son los esposos. Hoy en día, ser esposo es un reto. Hoy en día no es fácil, hermanos, yo lo quiero decir y yo abro mi corazón hacia ustedes como varones. No es sencillo ser esposo, no es sencillo ser padre, no es sencillo ser un esposo conforme al corazón de Dios. Hoy en día es un reto llevar nuestra vida como hijos de Dios y más como esposos cristianos. Pero debemos de entender, hermano, que nuestra posición como hijos de Dios nos lleva también, por medio de su palabra y por medio de los principios de la palabra, a que tú y yo podamos ser esposos conforme al corazón de Dios. Lamentablemente, muchos hombres no han tomado en serio nuestra responsabilidad como esposo. Muchos de nosotros, iglesia que me está escuchando, muchos de nosotros no tomamos esa responsabilidad como esposo. Os nos parece poca cosa. Le hemos dado más énfasis a lo laboral, a lo particular, a lo personal, que a nuestra relación como esposo, a nuestra posición como esposos. Principios básicos para el esposo cristiano. Pon mucha atención en estos principios básicos. Yo te dije que no es fácil ser esposo, ni mucho menos ser padre, y más un esposo cristiano. Pero aquí vamos a encontrar algunos principios. El principio más importante, hermano, de nuestra posición en Cristo, se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 31. Y vamos a leer este principio de Génesis capítulo 1, verso 31. Y dice lo siguiente, Génesis, ya está ahí, capítulo 1, verso 31. Génesis 1, 31. Y vamos a dar lectura a este versículo. Perdón, no es Génesis capítulo 1, verso 31. El que vamos a leer está en Génesis capítulo 2, verso 18. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dice lo siguiente. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Luego, Dios, el Señor, dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios, el Señor, formó de la tierra todos los animales y todas las aves. Y se los llevó al hombre para que le pusiera nombre. El hombre le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser ayuda adecuada para el hombre. Entonces, Dios, el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. Y de esa costilla, Dios, el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. El cual, al verla, dijo, esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos y se llamará mujer. Ok, ahí empieza el principio número uno, hermano. Y el principio número uno es que, varones, en verdad, debemos de reconocer la necesidad que tenemos de una mujer a nuestro lado, de una esposa. Debemos de reconocer que como varones no podemos estar solos y necesitamos una ayuda idónea. Y debemos de ser conscientes que tarde o temprano vamos a dejar nuestro hogar o hemos dejado nuestro hogar, padre y madre, me refiero, para lograr una unidad, para lograr una sintonía con la esposa que Dios nos ha dado. Esto no significa que debamos abandonar y dejar a la deriva a nuestros padres, no. Pero si es necesario, como principio básico, reconocer que necesitamos a nuestras esposas. Reconocer que necesitamos a la mujer al lado de nosotros. Al lado de un gran varón hay una mujer, hermano. Tú no puedes solo, reconoce delante de Dios y delante de tu esposa y de tus hijos que es necesario tener una esposa. Esta unión se basa en un acuerdo, en un pacto, en un compromiso, en un contrato que hemos hecho delante de lo civil y delante de las autoridades eclesiásticas o de la iglesia. Pero, hermano, el compromiso mayor que hemos hecho está delante de Dios en reconocer que necesitamos una esposa. Es una unión completa. No se trata solamente, hermano, de vivir en la misma casa, de dormir en la misma cama, de llevar el mismo apellido o viceversa, de ser dos personas en un solo lugar. No, sino se trata, hermano, de unir nuestras vidas, de ser una sola carne. El papel del esposo cristiano se resume en cinco responsabilidades que nosotros debemos de reconocer que es nuestra prioridad como esposos. Iba a decir como pastores también, pero es como esposos. Ser cabeza del hogar, número uno. Número dos, ser amante de nuestra esposa. Número tres, ser proveedor de la familia. Número cuatro, ser padre de nuestros hijos. Y número cinco, ser guía espiritual en la familia. ¿Qué es ser cabeza? Quiero iniciar con este punto importante. Ser cabeza del hogar. Yo no me quiero meter en los otros puntos si no queda claro que somos cabezas del hogar. Ser cabeza no significa, pon atención, varón. Ser cabeza no significa que uno sea el dictador de la familia. Ser cabeza significa más allá de ser una autoridad o un dictador. Que uno debe de tomar, ser cabeza no significa que uno deba tomar todas las decisiones sin consultar a nuestra esposa e hijos. No, eso no es ser cabeza, hermano. Otra de las cosas que no es ser cabeza es que uno no debe de elegir ciertas responsabilidades a otros miembros de la familia. No debes de delegar todo solamente a los miembros de tu familia y tú hacerte a un lado. No. Ser cabeza no significa que el respeto hacia nosotros sea instantáneo. Que el respeto de nuestros hijos y de nuestra esposa sea algo instantáneo. No, hermanos. Ser cabeza no significa que debamos nosotros, hermano, de llevar nuestro liderazgo de una manera autoritaria. Dios mismo establece los principios para ser cabeza en el hogar. Y la palabra de Dios establece los principios de liderazgo. La falta de atención a esta responsabilidad resultará en muchos problemas emocionales, espirituales y físicos para toda la familia. Hermanos, si tú no reconoces que la cabeza principal del matrimonio es Cristo y la cabeza del varón, es decir, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es su esposo y que nosotros no reconozcamos nuestra labor fundamental en la familia, pasaremos muchos dolores, muchos problemas emocionales, espirituales, físicos para toda la familia. El concepto bíblico de liderazgo se resume en servicio y humildad. Vuelvo a repetir. El concepto bíblico de liderazgo se resume en servicio y humildad. Podemos ver, hermano, en la vida de Jesús, como Jesús mismo dijo, si alguien de nosotros quiere ser el mayor, tiene que servir a los demás. Y ahí se resume la palabra liderazgo en servicio a los demás. Si tú crees que eres cabeza de hogar porque te tienen que servir, estás muy equivocado. Porque tienen que hacer lo que tú dices, lo que tú mandas, estás muy equivocado. Ser cabeza del hogar es servirte, es que tú le sirvas hacia tu familia, hacia tu esposa. Es ser servicial, es un ministerio de servicio y de humildad que debes de entregar hacia tus hijos y hacia tu familia. Eso es ser cabeza del hogar. El Señor mismo, hermano, nos dice en la palabra que ser cabeza, hermano, no es ser dictador, sino ser un ejemplo de servicio hacia ellos. Que quede claro este punto, hermano. Tome en cuenta. Es importante, hermano, tomar en cuenta los deseos y la opinión de su esposa y de sus hijos. Nunca, nunca tomemos decisiones solos. Habrá ocasiones en las cuales sí tengamos que tomar la última palabra. Pero toda decisión se debe de consultar en familia y con los hijos. Nunca tomes decisiones basándote en la ira ni en el egoísmo. Hermano, varones, muchos de nosotros tomamos decisiones familiares basándonos en la ira, en el egoísmo, en las emociones que están pasando. Un ejemplo. Muchas veces nos sucede algo en casa que afecta nuestras emociones y de repente como varones decimos, no, 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 ya vamos a hacer lo siguiente, nos cambiamos de casa, nos vamos de aquí porque aquí no funciona. Estás tomando decisiones en base a las emociones. Muchas veces se te enferma un hijo, se te enferma tu esposa y tus emociones, tus decisiones son tomadas en base a las emociones particulares de ese momento. Ten mucho cuidado, hermano. Ser cabeza es tomar decisiones sabias delante de Dios. Pidamos, hermano, mucha sabiduría de Dios para nuestras decisiones. Hoy en la mañana subí en el grupo de Unidos y de Hombres de Integridad que debemos de ser hombres sabios. Pidamos sabiduría en tiempos de crisis. En estos momentos, hermano, cuando estamos enfermos, cuando estamos con situaciones, con esta pandemia, falta de empleo, falta de trabajo, es el momento en donde tú y yo debemos de pedir sabiduría a Dios para tomar decisiones. ¿Qué es la sabiduría? El discernimiento práctico. El discernimiento práctico para entender lo que es correcto. Hermano, necesitamos sabiduría como varones, como cabezas de hogar. Una vez tomada la decisión, no eches la culpa a otro miembro de la familia. A mí en lo particular me ha pasado que muchas veces tomamos decisiones y le digo a mi esposa, ya ves, te lo dije, pero el que determinó la decisión fui yo, no fue ella. Y muchas veces le echamos la culpa a nuestros hijos, a nuestras esposas, a las circunstancias de nuestras propias decisiones. Hermanos, seamos responsables, seamos cabezas de hogar. Usted es el responsable por la decisión tomada. Aun cuando sea conforme a la opinión de su esposa o hijos, nosotros debemos de saber tomar decisiones justas y responsables, con sabiduría de lo alto, con sabiduría de Dios. Es mejor explicar y persuadir que exigir. Hermanos, muchas veces como varones nos vemos en la necesidad de enseñarles a nuestra esposa o de decirles algo a nuestra esposa y a veces ellos se oponen, pero fíjense muy bien, hermano. El día de ayer yo le explicaba a mi esposa sobre unas cuestiones particulares. No quiero decir porque es una más manera de ilustración. Y yo le hacía, le explicaba, le persuadía de una manera sabia el por qué tomar estas decisiones particulares como esposos. Y a lo mejor ella decía, no, es que yo no quiero tomar esa decisión, yo no me quiero ir para allá. Pero yo le decía a ella de una manera, le explicaba de una manera sabia, le persuadía el por qué tomar ese tipo de decisiones. Y yo no las exigía, yo no decía, te exijo y ahora me obedeces y nos vamos. No, hermano, no es así. La unidad de la familia es nuestra responsabilidad también. Fíjese, hermano, hoy con esta pandemia y más los que se han quedado desempleados, los que han caído enfermos, hoy más que nunca nos ponemos a orar, nos ponemos a buscar de Dios. Pero no debe de ser solamente en tiempos difíciles, debe de ser en todo momento. Nosotros como varones, como cabeza de hogar, debemos de procurar la unidad en nuestra familia. No procure, no provoquemos el aislamiento de algún miembro de la familia. No provoques tu aislamiento como varón de decir, me encierro en el cuarto a orar yo solo, tú por allá, yo por acá, los hijos por allá. No, hermano, debemos de buscar siempre la unidad. Que si un miembro se aísla de nuestra familia, búscale a tus hijos adolescentes, jóvenes, niños. Ve con ellos, habla con ellos. Yo he aprendido en estos días muchas lecciones. Yo he aprendido en estos días muchas lecciones con mi esposa, con mis hijos. Lecciones que si no tuviéramos que, o si no hubiéramos pasado esta pandemia, o no estemos pasando esta pandemia, no las hubiera aprendido. Esta pandemia, este coronavirus, esta cuarentena, esta contingencia, nos ha llevado a aprender muchas cosas como familia, como varones. A pesar de su posición de autoridad en el hogar, además de nuestra posición, la Biblia enseña claramente que el esposo debe de honrar a su esposa y debe de honrar a sus hijos. Hermano, nosotros tenemos una posición importante en el núcleo familiar, pero de nosotros emana que la familia fluya y que la familia camine. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice lo siguiente. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado vida como un regalo. Hermano, respeta a tu mujer para que nada impida que Dios escuche nuestras oraciones. Hermano, un principio aquí encontramos con bendición. Si tú quieres, hermano, que Dios escuche tus oraciones, honra y respeta a tu esposa. Eso es algo bien importante que debemos de hacer, honrar y respetar a nuestra esposa, para que nuestras oraciones no sean obstruidas, suban delante de Dios. Muchos de nosotros, como varones, nuestras oraciones se quedan al nivel del techo. Ya no suben al nivel del techo. ¿Por qué? Porque posiblemente tú pienses que puede ser muy espiritual, orando al Padre y hincado en tu cuarto, pero si tú estás peleado, si tú estás enojado, si tú tuviste una discusión, ofendices a tu esposa, quiero decirte que nuestras oraciones no suben delante de Dios. No son agradables delante de Dios. Mejor ve, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tus hijos y regresa a orar, porque si no, tu oración no sirve para nada. A mí me ha pasado, hermano, que en ocasiones tengo fricciones con mi esposa, con mis hijos, y corrompen la unidad familiar, y corrompen el vínculo de amor y armonía, y de repente quiero ir a orar, y hermano, a mitad de la oración me levanto, porque yo mismo sé que mi oración no está siendo escuchada. Y mejor voy y le pido perdón al Señor primeramente, y me reconcilio con mis seres queridos. Varones, tomen su lugar. Debemos eliminar el último rasgo de machismo en nuestra vida. El machismo no puede entrar en la vida de un esposo cristiano. No nos caracteriza, hermano. El carácter fuerte, la fe, eso nos debe de caracterizar, pero el machismo no, los gritos no, los manotazos, y yo soy, yo soy el dueño de esta casa, y yo soy. Y a veces nosotros, hermano, empezamos a tener ese machismo. Eso es algo natural de nuestra propia naturaleza caída. El orgullo masculino está en nuestra debilidad como varones. Debemos reconocer que el orgullo, la soberbia, la gritería, las palabras antisonantes están en nuestra naturaleza caída, y si no dominamos, hermano, vamos a caer en rasgos de machismo, en características del machismo. Cristo nos ha dado, hermano, una lección de honrar y darle honor a la mujer. En la Biblia encontramos muchos versos que le dan la honra a la mujer, y nosotros debemos darle la honra a nuestra esposa. Nuestra actitud debe de reflejar una honra hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos. Nuestros hijos varones deben de reconocer que si tienen hermanas, mujeres, tienen que honrarla, tienen que amarla, tienen que mostrar amor, cariño hacia ellas. Yo tengo un pequeño, un pequeño que es igualito a mí, y lo digo en todas las virtudes buenas y en las que no son virtudes, en las cosas que son malas. Es una copia exacta, siempre le digo a mi esposa mía. Y cuando él vemos que trata mal, que le grita por su carácter, por su forma de ser, porque en su naturaleza como niño de tres años lo trae, tratamos de ponerle un alto y de enseñarle. El día de ayer yo les decía, los dos se pelearon en un juego común aquí en casa, y yo agarré y los puse de frente, y les dije, a ver, abrácense, son hermanos, dense un beso. Aunque había sana distancia, o debe de haber sana distancia, en ese momento le dije a mi hijo, a ver, acérquense, abrácense, y dense un beso, porque son hermanos y se deben de amar. La mujer es un vaso frágil, hermano. Vea, ese punto lo vamos a ver más adelante, pero la mujer es un vaso frágil. Y un vaso frágil debemos de tener cuidado. Cuando, como varón nos ha tocado lavar los trastes, o si a ti no lo has hecho, bueno, pues yo te invito a que lo hagas. Desde ahí se empieza. Desde las cosas sencillas. Cuando tú estás lavando los trastes, a mí me ha tocado que cuando agarro los de plástico, hasta los tallo bien, los enjuago, y a veces los aviento como canasta de básquetbol. Pero cuando tengo una taza de vidrio, un vaso de vidrio, no hago lo mismo, porque es un vaso frágil, que si lo aviento como canasta de básquetbol, se va a romper. Es lo mismo nuestra esposa. Yo quiero abrir mi corazón. Muchas veces he tratado, traté a mi esposa como un vaso de plástico, no como a vaso frágil. Y me llevé mis buenas lecciones. Y mis buenas disciplinas me llevo con el Señor. No hay día que Dios no me discipline. No hay día que Dios no me llame la atención cuando trato de una manera equivocada a mi esposa. Y yo te voy a decir algo, varón. Si tú sigues tratando a tu esposa de una manera inadecuada, la ofendes, la ofendemos verbalmente, emocionalmente, psicológicamente, y aún la descuidamos espiritualmente, el Señor te va a dar una buena disciplinada. Y lo digo yo también, porque a mí me ha pasado. Y reconozco que muchas veces, el Señor tiene que enseñarnos, a disciplinarnos y honrar a nuestra esposa. El hombre que abusa de su posición, como cabeza de hogar, no podrá comunicarse con Dios en oración, porque nuestra oración queda a medias. En su deber debemos, varones, honrar a nuestra esposa con actitudes adecuadas. Debemos de entender, hermanos, que nosotros somos responsables de atender a nuestras esposas en todos los aspectos. Quiero ir cerrando con esto, hermano. Ser varón, ponga mucha atención, ser varón, ser cabeza del hogar, implica más que una posición de autoridad. Implica darnos en servicio a nuestra esposa y a nuestra familia. Implica darnos en amor hacia ellos. En todos los aspectos. Tú eres el que sales como proveedor a trabajar, pero no es nuestra única función. Nuestra función como cabeza de hogar son muchas, que vamos a ir viendo poco a poco. Pero quiero cerrar con esto. Fíjese. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los escuche? Trata bien a tu esposa. Sé una buena cabeza de hogar. Sé un buen varón conforme al corazón de Dios. En verdad, que nos falta mucho varones por aprender. En verdad, que nos falta mucho para poder ser una cabeza de hogar que honre a nuestra esposa, a nuestros hijos y sobre todas las cosas que honre al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer un compromiso conmigo en esta tarde? Si tú quieres hacer un compromiso, cierra tus ojos ahí. Y vamos a orar sencillamente, hermano. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría para ser cabeza de hogar. Vamos a pedir sabiduría para ser un buen hombre. Cierra tus ojos, Padre. Venimos delante de ti, Señor, como varones. Primeramente, reconociendo que nos falta mucho. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por las actitudes no adecuadas hacia nuestra esposa, hacia nuestra familia. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos usado mal nuestro papel como cabeza, como autoridad. Nos hemos, Padre, puesto en una posición más de exigencia, de autoritarismo que de servicio y de amor hacia nuestra familia. Y te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor. Y dice tu palabra en Santiago capítulo 1 que si a alguien le falta sabiduría que la pidamos y tú nos la darás abundantemente y sin reproche y queremos mucha sabiduría en lo particular. Yo te pido que tú traigas sabiduría a la vida de los varones, a la vida misma, Señor, de nosotros, Señor, como pastores. Trae sabiduría, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a llevar nuestro papel, nuestra tarea como cabeza del hogar, Señor, con la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. No te pierdas el otro capítulo de esta serie que está llevando mi esposa. Y yo puedo ver cómo Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Y el siguiente capítulo es ser amante de nuestra esposa. Eso es una de las tareas que tenemos como esposos. Dios te bendiga y hermana, si tu esposo no ha llegado, acuérdate que cuando llegue de trabajar o si está ahí, háblale y dile, vamos a escuchar juntos esta palabra. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.